juntos, tomar tu mano, fue un verdadero ¿cómo se cree la sigla? Como CTM, ¿no? Claro, un verdadero CTM. Pero yo no tengo idea de cuándo fue escrita esa carta. El punto, como yo les comentaba la otra vez, que yo tengo entendido, y es, me lo rectifican, que la May Torsini estaría conviviendo con Valdivia. Y han aparecido brujas, digamos, diciendo que no, que en verdad Valdivia todavía está enamorada. Yo no sé qué les parece. Es que yo nunca había visto en todos los años de carrera, estas filtraciones. Lo que pasa, Paula, es que yo... Con Pato Laguna se atrevieron a... Sabéis, lo que pasa es que yo, bueno, conozco un poco la... Bueno, yo conozco la casa de la Daniela, porque yo una vez fui a la Carretear, y sabéis que la Daniela nunca ha respetado mucho a Jorge como en la intimidad. De hecho, cuando nosotros fuimos a Carretear, que estaba Douglas, estaba la Pamela Giles, estaba... Daniela. Tuviste relaciones con Daniela, entonces. No. Relaciones de amistad, amigo, de amistad. Está. No sé, pero tiene que ser la experiencia con la... Amiga, nunca he tenido relaciones con Daniela Giles. Bueno, lo que te quiero decir, nunca. Y nunca la va a tener. Nunca la va a tener. Lo que te quiero decir, amigas, que yo cuando fui a la casa de él, que estaba Douglas, la Nasol, Pablo Maltés, la Pamela Giles, bueno, de repente el Carrete, que había partido súper decente, comiendo felloada... Ah, tú ven, tú tú legao. Tú tú legao, Daniela. Sí, tú legao. De hecho, estaba la Daniela, estaba la tía, la mamá, después llegó Rigio. Bueno, cuando llegó Rigio, la cosa se desbandó, amiga, porque llegó Rigio con unos amigos de durosa reputación, gente que tú no sabías lo que era, la verdad, porque eran unos hombres muy extraños, muy extraños, que querían hacer la gran Kika Silva. Entonces, cuando llegan a la casa de Daniela, amiga, cuando llegan a la casa de Daniela, todo se desbandó, de hecho, una mesa, que estoy hablando, una mesa millonaria. O sea, no, oye, hermano, corramos la mesa, vamos a cantar aquí. Y corremos una mesa que era de vidrio muy pesada. Ya. Y estaba Douglas, todavía, ya sabía, ir a la Pamela Giles con Pablo, y de repente le dicen, oye, Douglas, le dicen, ¿por qué no te tocáis un tema? Y Douglas, así como, Douglas, súper bueno. Qué cante, qué... Qué cante, qué cante. Entonces, Daniela dice, no, dijo, porque no puedo cantar. Tengo a funcionar, tengo a funcionar. Pero mira, ¿qué haces que la cago? Porque dice, no puedo cantar porque no hay ningún instrumento. Por qué. Entonces, claro. Y la Daniela dice, no, le dice, hermano, le dijo, yo tengo acá unos bongos. Entonces, Daniela le dice así como, ¿qué son unos bongos? Ah, y Daniela es... Sí, pero entonces... Daniela era el sofisticado de la fiesta. Claro, dice, ¿qué es un bongo? Digo, dice, no, eso le dijo como los tambores. Dijo que tocan así como los jamaicas, no sé qué. Dijo, yo los tengo al lado de la piscina. Dijo, pueden estar un poco orinados por los perros, dijo. Ay, ya. Muy Daniela, dijo. Pero el Jorge, dijo, el Jorge, los dejó al lado de la piscina, dijo, y igual están operativos. Entonces, partió a buscarlo. Llegó con los tambores, los bongos, y todos, ¿qué canta? ¿Qué canta? Y empieza, mierda, a tocar dadas, qué sé yo. Y de repente, los amigos de la Daniela venían, ponte tú, de la pieza. Oye, hermano, aquí está el trofeo del mago, el que se ganó en el de Catar. En el Catar. Ya. Después, oye, hermano, acá están los calzoncillos del mago. Oye, cállate, la talla que tiene el mago XL. Y empezaron a sacar cosas de la pieza de la Daniela, que yo decía así como igual, era súper invasivo, porque si Jorge hubiera estado ahí, jamás hubieran entrado para sacar así como, oye, acá están, no sé, los condones que ocupa el mago. Y yo decía que de verdad que era gemi, porque es como que yo veía la casa de la Paula, me meta a su habitación, ¿verdad? Y empieza a sacar las cosas de su marido. Era viol. Y la Daniela. El círico, el Jorge. Es que el Jorge dijo, le gusta ocupar los preservativos de frambuesa. Y cosas, entonces tú decías, ¿por qué nos vamos a enterar de esas cosas? Porque de verdad era muy power. Y yo veía como las camisetas, Daniela, de repente, o sea, Paula, de repente un gallo, como transformista, ponte tú, de repente en pelota, solo con la camiseta de Jorge. Jorge, yo decía, te lo juro, yo decía, imagínate, Jorge, yo decía, viera esto, se desmayaba. Ya, ¿y Valdivia no estaba? No, estaba, po. Estaba, po. Y las cámaras de seguridad, debe ser una casa que está llena de cámaras por todos lados, está en el baño. No, no tengo idea, pero yo encontraba que era muy heavy como la violación a la habitación de Jorge, porque, claro, o sea, yo saber que a Jorge le gustaban, porque tú los preservativos de sabor de frambuesa, escuchaba que era raro, ver a un transformista con la camiseta de Jorge. No, pero es que es impresionante. Es que lo que pasa es que los millonarios, amigos, como que tienen preservativos en todas partes.